¿Qué opinas, Teresa, de que este asesor directamente diga que no va a pactar nunca con Vox, que le tiene a Vox enfilado por unas pequeñas rencillas casi de pueblo, como digo yo? El audio que desvelamos en OK Diario es un audio que se lo manda a otra persona vía WhatsApp y en ese audio llega a decir que él va a acabar con Vox y que va a acabar con Santiago Abascal y llega incluso a mencionar que tiene no sé cuántas balas en su revólver y que su objetivo y que su único objetivo en la vida es llegar a terminar con Vox. Esto es una conducta de que con ese audio ya se llega a entender por qué María Guardiola, asesorada por Santiago Martínez Vares o por el periodista Santiago Martínez Vares, toma la decisión que toma de ni siquiera llegar a querer negociar con Vox, porque si ni siquiera le facilita unos puestos dentro del gobierno es no querer negociar con el partido político de Santiago Abascal. Y después de este audio se llega a entender por qué él dice mi único objetivo en la vida es terminar con Santiago Abascal y terminar con Vox. Entonces, después de escuchar este audio se entiende que las negociaciones que afectan a una comunidad autónoma y también a nivel nacional con los futuros pactos y el futuro gobierno, realmente la Extremadura se está moviendo por una adversión de uno de los negociadores y de los asesores de la candidata. Tanto es así que se ha tenido que ver obligado a dimitir por este audio.